ya vimos que adobe premiere distribuye la configuración de sus proyectos en tres pestañas diferentes general discos de memoria virtual y a partir de la versión 2015.3 la de ajustes de ingesta en este vídeo vamos a ver detenidamente cómo ajustar la pestaña discos de memoria virtual seguramente habrás escuchado que si se utilizan varios discos duros en nuestro proceso de edición separando por un lado el sistema operativo y el programa y por otro los archivos que vayamos a editar se aumenta considerablemente el rendimiento pues bien en este vídeo sobre la configuración del proyecto te mostraré cómo hacerlo estás preparado cuando creamos un nuevo proyecto entre sus opciones tenemos la pestaña discos de memoria virtual en ella vamos a configurar donde queremos que premiere guarde los archivos que genera internamente para mejorar el rendimiento o los archivos que captura externamente por ejemplo desde una vídeo cámara usando la conexión firewall aquí podremos decidir dónde ubicar los archivos de vídeo y audio que capture el programa los archivos de audio y vídeo que cree internamente el programa para que las reproducciones sean más fluidas podremos decidir dónde ubicarlo en estas opciones guardado automático del proyecto nos permite elegir dónde se guardarán las copias que premiere realiza automáticamente mientras trabajamos en el proyecto si descargas normalmente material de las bibliotecas de adobe creative cloud como por ejemplo logotipo imágenes aquí podrás elegir dónde se guardará ese material por último en las últimas versiones de premiere podemos descargar plantillas de after efe y usarlas en premiere pues bien al igual que en todas las demás opciones aquí elegiremos dónde se guardarán como todos tienen si te fijas las mismas opciones explicando una se explican todas entre estas opciones tenemos documentos donde premiere lo guarda en una carpeta que usa por defecto y que aparece aquí su dirección si creando el proyecto elegimos una carpeta diferente como vimos en el vídeo crear un proyecto de este diccionario en el que usamos una carpeta que llamamos proyecto diccionario si usamos la opción igual que el proyecto se guardará en la misma carpeta que el proyecto por último tenemos la opción de personalizado donde pulsando en examinar elegiremos una carpeta diferente donde guardarlo por ejemplo crear una carpeta exclusiva para las capturas que realice premiere esa carpeta puede estar ubicada incluso en otro disco duro diferente en cada una de estas opciones podemos elegir por separado la configuración que más nos interese esto hace que podamos dividirlos en carpetas diferentes incluso en discos duros diferentes almacenar todos estos archivos en el mismo lugar donde está el archivo del proyecto hace que el equipo informático necesite más recursos mientras editamos afectando al rendimiento de las reproducciones de vídeo internas del programa y del tiempo desportado hay editores que prefieren perder esta mejora de rendimiento y tener todos los archivos ubicados en una misma carpeta así cuando terminan un proyecto pueden eliminar todos los archivos temporales de una manera más fácil ya que se encuentran todos en una misma ubicación una buena opción para los que tienen varios discos duros de alta velocidad sería por ejemplo tener en un disco duro el sistema operativo y el programa y en otro disco duro todas estas carpetas temporales y los archivos de vídeo audio y demás recursos que vayamos a editar a partir de aquí si vas añadiendo más discos duros rápido puedes ir separando las distintas opciones que hemos visto en este vídeo y de esa forma obtener una mejora en el rendimiento del programa bueno espero como siempre que este vídeo del diccionario de premiere te haya sido de ayuda en el siguiente vídeo veremos cómo ajustar la pestaña de ajustes de ingesta si no quieres perderte lo no te lo pienses suscríbete al canal que es completamente gratis un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo